Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos del capítulo 313 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seher, ella está en su habitación empacando sus cosas ya que ha tomado la decisión de irse de la mansión debido a que está sufriendo por su desamor y no soporta vivir con Yaman. En ese momento entra Yaman a la habitación y le dice, no te vas a ir, si alguien debe salir de la casa seré yo, no tú. Esta es tu casa, es la casa de Yusuf, perteneces aquí. Ya pasaste por cosas difíciles, no quiero que estés más inquieta por cosas como estas. Le diremos a Yusuf que me iré a un viaje de trabajo por ahora. Esperaré hasta ese día en que todo será como antes, incluso si tendré que esperar años. Hasta que llegue ese día, tú y Yusuf seguiréis viviendo aquí, en esta mansión. Yaman se va de la habitación y Seher se queda sin palabras, profundamente desconcertada ya que no lo esperaba. Por otro lado, Suhal está tratando de levantarse de la cama con mucho esfuerzo y con ayuda de Zizek. Después de varios intentos, Suhal se resigna ya que no le quedan fuerzas para seguir intentándolo. Zizek le pide que lo intente una vez con todas sus fuerzas y piense en que sus planes de acabar con Seher se arruinarán si ella no puede caminar. Suhal finalmente se pone de pie con mucho esfuerzo, mientras Zizek le dice, vas a estar mejor, lo lograremos. En ese momento, Neslihan golpea la puerta y Zizek sienta rápidamente a Suhal sobre la cama, ya que nadie se puede enterar de su progreso. Luego de un momento, Neslihan entra a la habitación y toma la ropa sucia sin sospechar nada. Minutos más tarde, Yaman termina de empacar sus maletas y dentro de ellas también empaca un portarretrato de su boda. En ese momento, entra Jenger y le dice, Adalet me dijo que te irías de viaje, ¿es un viaje de corta duración? Yaman le responde, yo tampoco lo sé, tenías razón. Para el bien de ella y de Yusuf, tengo que esperar hasta el día en que todo esté arreglado. Por lo menos ella sabe que no soy culpable y no me mira con odio. Pero las tormentas que se han desatado en su interior le impiden estar conmigo. Mi deber ahora será esperar a que esa tormenta desaparezca. Jenger le responde, quizás esta sea la mejor decisión, espero que vuelvas pronto. Yaman le dice, te encomiendo la mansión, mantén tus ojos en ellos, llámame incluso por un pequeño problema. Jenger le responde, no te preocupes, así será. Les diré que preparen tu auto, ten un buen viaje. Yaman sale de su habitación y Yusuf se sorprende al verlo con sus maletas. Él le pregunta, ¿a dónde te vas? ¿Te vas lejos? En ese mismo momento, Seher sale de su habitación al escuchar la voz de Yusuf y le pregunta, ¿Ya te despertaste, cariño? Yusuf le pregunta a Seher, ¿a dónde va mi tío? ¿Se enfadaron el uno con el otro? Yaman se acerca a Yusuf y le responde, no pude decírtelo antes porque surgió un viaje de imprevisto. No estaré a tu lado por un tiempo, ¿por qué necesito irme a un viaje de trabajo? Yusuf le pregunta, ¿no te vas a tardar mucho, verdad? Yaman le responde, no es claro, me quedaré todo el tiempo que sea necesario, pero no te preocupes, haremos videollamada todos los días. Yusuf le responde, espero que vuelvas pronto, de lo contrario te extrañaría demasiado. Yaman le contesta, yo te estaré avisando mi pequeño, te encomiendo a tu tía hasta que yo regrese. Yusuf le responde, está bien, y le da un fuerte abrazo. Yaman se despide de Seher y le dice que lo llame si llegan a necesitar algo. Seher solo guarda silencio y se queda muy afligida al verlo partir. Yusuf le dice, al verla llorar, no estés triste, mi tío volverá pronto y dijo que hablaríamos todos los días con él. Al mismo tiempo, Silla le pregunta a Yaman, ¿para dónde vas? Yaman le responde, no tuve la oportunidad de hablar contigo hermano, ella se iba a ir si yo no me iba. Por eso me quedaré en un hotel por un tiempo. Silla le pregunta muy afligido, ¿cuánto tiempo estarás fuera de casa? Yaman le responde, Seher necesita tiempo para recuperarse. Todo lo que pasó la ha afectado mucho, volveré cuando esté lista. Silla le responde, todo pasó por culpa mía. Yaman le pide que no se culpe a él mismo, todo fue mi culpa. Somos una familia y lo único que podemos hacer cuando suceden cosas malas es apoyarnos mutuamente. No te preocupes, ella entenderá esto. Entonces todo será mejor que antes, debo darle su espacio. Silla le responde, está bien. Si todo estará bien después de que te vayas, confío en ti. Yaman le responde, llámame cuando quieras. Yaman se va en su auto y Silla se siente profundamente triste. Él se dice, esto no es bueno en absoluto. Pasan un par de horas y Silla sigue desesperado por la partida de Yaman. Seher se acerca a él al verlo tan alterado y le pregunta si está bien. Silla le responde, siempre que Yaman se va a alguna parte siento que estoy empeorando. No puedo controlarlo. Siento que alguien me va a lastimar si me alejo de él. Yaman me protegió mucho cuando era niño y aún lo sigue haciendo. Te dijo que lo hizo para protegerme, para que no me enviaran a prisión. Me protegió pero te hizo enojar. Por favor no te enfades con él. No te enfades. Yo estaba muy confundido. Pensé que yo mismo le hice ese mal a tu hermana mayor. Pensé que yo hice eso, Seher. ¿Qué podría hacer Yaman después de que le dije eso? Dijo que lo hizo para que a mí no me metieran a la cárcel. Yo habría muerto allí. Pero siempre me ha protegido, porque los hermanos se protegen entre sí. Seher le responde con lágrimas en sus ojos. Así es, los hermanos se protegen entre sí. Pero mientras él te estaba protegiendo, yo pensé que no podía proteger a mi hermana. Seher le da un fuerte abrazo a Silla y se queda llorando en sus brazos. Silla le pide que no esté más enojada con Yaman. Yaman hizo esto por mí, para protegerme. El capítulo termina con Seher. Ella se va a visitar a Arif y le cuenta todo lo sucedido con Yaman y luego le dice, No sé qué hacer, padre Arif. No sé qué pensar ni qué sentir en absoluto. Mis piernas me han traído aquí. Arif, tú eres quien mejor lo conoce. Arif le responde, ¿Recuerdas cuando viniste a verme el día antes de tu matrimonio? El matrimonio es un juramento santo. Eso significa caminar juntos de la mano en cada dificultad. Siempre estarán juntos y se apoyarán mutuamente. Seher le responde, Lo recuerdo, pero él me dejó primero. No me dijo la verdad. Me hizo creer en una mentira horrible. Me empujó a la profundidad de la oscuridad y luego me dejó ahí. Arif le pregunta, ¿Estaba él en el resplandor mientras tú estabas en la oscuridad? Tuvo que dejar tu mano, pero no para hacerte daño. Para encontrar un camino brillante y volver. Seher le responde, Pero me ocultó la verdad. Lo traté como mi mayor enemigo. No hizo nada mientras me veía sufrir. Arif le contesta, Yo soy testigo del sufrimiento de Yaman. Él buscaba la manera de llegar a ti. De buscar la verdad para ti. No permitas que el dolor te cegue. Te confunda. No podemos llegar a ninguna parte si solo sentimos ese dolor. A veces la vida nos pone a prueba para ver qué tan fuerte es el vínculo entre nosotros. Si sus manos no están juntas, pero los corazones sí, pueden encontrarse en esa oscuridad y caminar juntos hacia la salida. O seguirás buscando el camino sola para siempre. Todas las respuestas que tienes las encuentras escondidas en tu corazón. Seher solo guarda silencio y se queda muy pensativa. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.